TITULARES La oposición al gobierno nacional se movilizó de manera masiva por primera vez en Pasto. Más de 3.000 personas se congregaron en las afueras de la gobernación de Nariño. Alerta en la capital ante los altos indicadores de siniestros viales. El fin de semana, dos menores de 12 y 16 años murieron en un accidente en el norte de la ciudad. Avante inicia la instalación de equipos tecnológicos para el sistema electrónico de recaudo de tarifa. La Policía y Fiscalía General de la Nación trabajan en un plan estratégico en contra de las estructuras criminales que hacen presencia en Nariño. La crisis de los cultivos ilícitos está afectando a las familias más pobres de la costa pacífica del departamento. Buscan la propuesta del gobierno nacional en sustitución integral. Reconocimiento al alcalde de Ipiales después de un inicio de administración. El mandatario entregó su balance de los primeros 100 días de gobierno. El municipio de Linares asegura que está recibiendo personas desplazadas por efecto de la crisis humanitaria de Abades y Costa Pacífica. Camacol Nariño hace un llamado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que aumente los topes de financiación de proyectos de vivienda en el país. La ministra de Cartera de Vivienda visitó el departamento y comprometió importantes ayudas en Iles y Huachucal. Pasto Salud ESE avanza en su jornada de vacunación, además de una campaña general de atención a la ciudadanía. La seccional Nariño de la Cruz Roja adelanta una campaña social para la recolección de recursos en atención a la población vulnerable y expuesta al conflicto armado. La Secretaría de Turismo de Nariño adelanta estrategias de promoción con nuevos destinos en el departamento.